Muchas gracias Isabela, muy buenas noches a las puertas de la convención del Partido Republicano que supuestamente iba a comenzar el día de hoy en Tampa, Florida. Este acontecimiento ha tenido que ser pospuesto precisamente debido a la influencia perniciosa del huracán Isaac que se encuentra asolando las costas del Golfo de México y corre el riesgo de arruinar los preparativos para la convención republicana. Sin embargo este es un acontecimiento pasajero porque la convención se ha pospuesto por un día de manera que comenzará mañana y mañana será el inicio de la presentación de la plataforma del Partido Republicano que supuestamente se iba a referir a los temas económicos fundamentalmente pero lamentablemente las declaraciones de un congresista sobre el tema del aborto han vuelto a poner en la agenda estos temas de carácter social que impiden el debate económico como era esperado. Muchos economistas tenían muchas esperanzas que la campaña electoral se iba a dedicar a la cuestión económica cuando el candidato republicano Mitt Romney designó al congresista Paul Ryan como candidato a la vicepresidencia porque el congresista Ryan es conocido por haber hecho una propuesta de presupuesto apoyada por el Partido Republicano y que probablemente significaría algunos recortes importantes al gasto público y además rebajas de impuestos para todos. Lamentablemente el debate se debería haber centrado sobre esta problemática fiscal la problemática del presupuesto en Estados Unidos pero vuelvo a insistir, estas declaraciones de un congresista sobre el tema del aborto han vuelto a poner sobre la mesa los temas sociales. De manera que hay gran expectación respecto al inicio de la convención republicana en Tampa, Florida mañana martes postuesto el inicio como dije al principio a causa de la tormenta tropical Isaac pero la esperanza es que los temas económicos vuelvan a repuntar en la agenda de esta convención. La convención demócrata empieza la semana entrante y vamos a ver si ahí continuará el debate. De manera que vamos a seguir muy atentos, Isabela, siguiendo todos estos acontecimientos en donde ya intensifican la campaña electoral en los Estados Unidos. Un gran saludo para todos en Puebla y para ti también, Isabela. Muy buenas noches.